Muy buenas, ¿qué tal estamos? Aquí seguimos otra semana más, confinados Y tiene pinta de que por lo menos hasta la primera semana de mayo va a estar la cosa así Así que nada, para no volvernos locos Supongo que hablo en nombre de muchos Intentamos estar lo menos parados posible ¿Y cómo hacemos eso? Entrenando un poco en la medida de nuestras posibilidades y con YouTube Mucho YouTube O en lo que se está convirtiendo ahora, SwiftTooth Porque no hay día que entre que no haya 3 o 4 vídeos de Swift Cualquier cosa que podéis imaginaros se puede hacer con Swift Desde cómo usar Swift en un rodillo de rulo Cómo usar Swift en un rodillo normal Cómo usar Swift en la cama Cómo usar Swift en la ducha Estás usando Swift mal Y vídeos y vídeos sobre Swift Bueno, y dejando al lado un poco el Swift Y repasando un poco a los youtubers deportivos que yo sigo He visto que Ivonne Sugasti ha vuelto a recuperar un poco el ánimo Después de hablar con el psicólogo del rec Ya se le vuelve a ver esa chispita que tanto le caracteriza Y ya vuelve a hacer sus entrevistas Y vuelve a tener otra cosita La verdad que se le echaba en falta Después por otra parte El canal de Orbea ha subido un vídeo de Purito Y sinceramente me ha encantado Me ha encantado muchísimo Son 20 minutos de vídeo Y cuando te quieres dar cuenta Y ya, espectacular Le pasa un poco la trayectoria de Purito Y la verdad es que me ha gustado muchísimo Después otro canal que me encanta Es el de los bikineros Los bikineros, pobrecitos Canyon les ha vuelto a dejar una bicicleta Para que las prueben Justo 2-3 días antes del confinamiento Y ahí están tristones los, pobrecitos Están tristones Otro canal que cada vez me gusta más Es el de Johan Sebastia Hacía tiempo que lo seguía Pero cada vez me gusta más Y sobre todo con el tema de la mecánica Que a mí particularmente Me viene muy bien Bueno, y otro que cada vez me gusta más Planeta Triadón La verdad es que cada 2-3 días hay vídeos Y son vídeos que merecen mucho la pena Así que en resumidas cuentas Esos son los canales que veo y sigo Para pasar el rato Mientras estás en el rodillo O estás haciendo cinta O cualquier historia No está mal No está mal la verdad Y al igual que en el vídeo anterior Voy a deciros unas pruebas Que o han cambiado su fecha O se lo están planteando muy sencillamente En este caso os traigo 3 pruebas de carretera Y otras 3 de carretera ¿Qué haces aquí? Vengo a ayudarte No me hace falta ayuda, hombre Con la de veces que te equivocaste En el anterior vídeo Un poquito de falta Yo creo que te hago Bueno Comenzamos Hay que añadir Que todas ellas te dan la oportunidad De mantener la inscripción para 2021 Recuperar el dinero de la inscripción O hacer un cambio de titularidad Totalmente gratuito Empezamos por la Mediterranean Epic Este año iban a participar Perico Delgado e Ivonne Sugasti Y ha pospuesto la fecha Hasta el 7 de noviembre Y como ya hemos dicho Con la posibilidad de recuperar dinero O con la posibilidad de dejarlo Para el año que viene Desafío Lagos de Cobadunga Estaba previsto Que se celebrase el 6 de junio Y de momento Se mantiene la fecha Porque en la página oficial No hay absolutamente nada Al respecto de aplazamiento La Orbea Gran Fondo Esa directamente Ha decidido Que se pospone para 2021 2020 No hay posibilidad De revisarla Porque también es cierto Que se está llenando El calendario Entre septiembre, octubre y noviembre Que ya no hay fecha Grazalema Bike Challenge Ha decidido posponer la prueba Hasta el 27 de septiembre La Musara La Musara cambia la fecha ¿Para cuándo? Sí, para septiembre Concretamente Para el día 6 de septiembre Y para terminar Cierra Nevada al límite Que está previsto Que se celebrase Entre el 27 Y el 28 de junio Y que en la página web Dicen que Hasta que no se haga Para el confinamiento No se verán inscripciones También dejan dicho Que seguramente El recorrido Sea más corto Y bueno Estas son algunas De las pruebas Que tenían pensamiento De celebrarse próximamente Y que ya veis que Todo a partir de septiembre Entre octubre, septiembre, noviembre Y ya para terminar Si seguís aburrido Y os gustan los podcast Podéis escuchar El de La Peña Nafroja Aquí debajo Dejamos el enlace Si te ha gustado el video Deja un me gusta Y suscríbete Ok